El concejal de Barranca Bermeja y excandidato a la Alcaldía ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación ser reconocido como víctima en el proceso de investigación penal que se adelanta por presuntas irregularidades en las elecciones celebradas el 29 de octubre del 2023. El pasado 9 de septiembre presenté ante la Fiscalía General de la Nación en derecho la solicitud de constituirme en víctima dentro del proceso que se adelanta como consecuencia de los hechos agradecidos cuando fui candidato a la Alcaldía el pasado año 2023. En una declaración pública, el concejal explicó que esta solicitud se debe a la preocupación por las presuntas irregularidades que, según él, afectaron el proceso electoral y que actualmente están siendo investigadas por las autoridades. El concejal también manifestó que no solo su candidatura se vio afectada, sino que diversos sectores de la comunidad, como líderes sociales, sindicatos, presidentes de juntas y empresarios, también habrían sido impactados por los hechos en cuestión. Las presuntas irregularidades habrían beneficiado, según el concejal, al actual alcalde Jonathan Estivel Vázquez Gómez. Desde el día de las elecciones han circulado en redes sociales pruebas que fueron presentadas ante la Fiscalía y el concejal subrayó que se han programado audiencias de imputación de cargos relacionadas con el caso. Soy una persona que cree totalmente en la justicia, una persona que confía en la justicia, que confía en el debido proceso, que eso implica los derechos y deberes tanto de las partes, en lo que tiene que ver con los operadores de la justicia, pero también con las personas investigadas. Y en este caso se trata del delito de corrupción al elector, pero también de otros delitos. El concejal afirmó que su solicitud se basa en la percepción de que se vulneró el derecho a una contienda electoral justa. El proceso continúa en manos de las autoridades judiciales y la comunidad de Barranca Bermeja permanece atenta al desarrollo de las investigaciones relacionadas con este caso.